Música Sobre todo es el Furby, Furby que es este aquí, esto es lo que más se está vendiendo. Luego de niño es el desafío Champions, le han llegado súper pocos y tarde y también es lo que más se ha pedido de niño. Y luego ya Tortugas Ninja que han vuelto, están haciendo la serie otra vez. Y de niña hay un juguete que es como un spa para niñas con bolitas, que esto también se ha vendido mucho. De hacer uñas, la manicura y esto es lo que más se han pedido este año. Música